Dime que me necesitas para vivir Que nadie en el mundo te hará más feliz Que no me has olvidado Dime que soy el remedio para tu dolor Que sigo metido en tu corazón Mienteme que me lo creo Nunca imaginé mi amor que llegaría este día Si me prometiste ayer no me dejarías Dos minutos de ti necesito mi amor Tú ves que estoy muriendo Dos minutos de ti tan cerca de tu piel Tan cerca de tus besos Dos minutos de ti solo para saber Que me sigues queriendo Dos minutos de ti no te vayas mi amor Mi vida es un infierno Dos minutos de ti Solo para seguir Dos minutos de ti Dos minutos de ti Que me va muy bien Y estoy fenomenal Vivo disfrutando De mi soledad Que ya encontré la fórmula perfecta Para no extrañarte Que entre mis amigos Soy más popular Que mi celular No para de sonar Y ya no uso más Y ya no uso más aquel perfume Que me regalaste El mundo vive solo de apariencia Y es tan fácil desviar los ojos A la realidad Nadie sabe que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver Que me arrodillo Cuando lloran del dolor Nadie sabe cuánto yo te pienso Cuánto lloro en este infierno Nadie se imagina Que detrás de mi disfraz No te puedo olvidar No te puedo olvidar Por el otro verano Me parece La última vez Sí, sí, es verdad Nos vimos Y la verdad que la hemos pasado muy bien Venimos de Santa Fe Estamos trabajando mucho Gracias a Dios Arrancamos el jueves a trabajar Estuvimos por todos lados Estuvimos a la fiesta de la cumbia Aquí le mandamos un cariño grande ¿En dónde? En Rosario Fuimos en Rosario Estamos promocionando también Lo que va a ser el 20 Ahora, este viernes Este viernes Este viernes Vamos a estar en el Teatro Premier Presentando lo nuevo Y los clásicos Y los temas considerados Por supuesto, claro Sí, porque lo nuevo está Pero los clásicos Los piden siempre Igual yo escuché por YouTube Que casi todos son enganchados Porque vos Lo pones en una fiesta Y ya Y con Uriel Lozano Empezás la fiesta Y terminás la fiesta ¿No es cierto? Sí, sí, gracias a Dios Bueno, tenemos mucha gente Que nos sigue Que consume esta música Muchos seguidores No solo acá en Buenos Aires Sino en todo el país Eso, la verdad Que estamos muy felices Mirá, y los que no consumen La música Asiduamente en un CD En el auto Seguramente la consumen En una fiesta En un cumpleaños de 15 En una boda En un divorcio En lo que sea Sí, sí ¿Qué es esto de Me enamoré de mi amante? ¿Uno se enamora De su amante, Uriel? Y es algo raro, viste No, no son historias personales No, no sé No sé Pero que me lo diga A ver, que te contrata Como abogado ¿Qué es esto? No, no, lo charlábamos ya Es un tema que escribí En el nuevo disco Y la verdad que sí Dio mucho que hablar el tema Por lo que yo creo Que le pasa al común de la gente Epa Le pasa ¿Puede pasar o no puede pasar? Muy bien Puede pasar Puede pasar Puede pasar Puede pasar Puede pasar Si querés lo vamos a escuchar Dale Me encanta, dale Te escuchamos Uriel Lozano En la tarde de crónica ¿Qué te voy a decir? Nada puedo inventarte Solo sé qué pasó Y lo pude evitar Esto no lo pensé Tampoco estaba en mis planes Te lo voy a contar Me enamoré de mi amante Sé que vas a decir Que soy todo un cobarde Que siempre te mentí Pero déjame hablarte Ella me rescató Donde tú me dejaste En el fondo del mar Ella vino a salvarme Me enamoré de mi amante Sé que tu pasión de un instante Y aunque sé que es prohibido Yo siento ese gusto A traición excitante Me enamoré de mi amante Y hoy me atrevo a decirlo Te juro que estoy sufriendo Al saber que otra noche No, no duerme conmigo Me enamoré de mi amante Sé que tu pasión de un instante Y aunque sé que es prohibido Yo siento ese gusto A traición excitante Me enamoré de mi amante Y hoy me atrevo a decirlo Te juro que estoy sufriendo Al saber que otra noche No duerme conmigo No, no duerme conmigo No, no duerme conmigo Están invitados para el viernes Vamos el viernes Gracias Gracias Entonces nosotros Cuando pasan tres minutos De las tres de la tarde Hacemos un corte chiquito Y quedate ahí Porque ya No duerme conmigo No. No duerme conmigo